¡Aplausos! ¡Vámonos! ¿Estás bien? Sí. ¿Segura? No. ¿Por qué? ¿Por qué siempre estás sola? Es un rincón. Pues porque me siento apartada. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? De Francia. Un texto muy bonito. Pues que no te sientas matado. No tienes que tener vergüenza ni de ir ni de sentirte matado. Puede ser normalmente, preguntar si puedes jugar o algo. Bueno, adiós. No me voy a jugar. Si quieres venir a jugar, avísame, ¿vale? Vale. Me llamo la ganada, por si. Hola, buenísimo. ¿Está bien? No me voy a jugar. No me voy a jugar. Yo no lo soy. No me voy a jugar. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! No, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! No te preocupes si no, te aprueban cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Mirá eso. Sí, mirá muy de chulos por la vida. Soy, 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 soy. Vamos a ver lo que pasa. Vamos. Soy así, soy así, soy así. Y tú dime, conoces a mi piel, relaja. ¿Qué ha pasado? No sé, ayúdame. ¡Ayuda! 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 No. Echátelo atrás, échátelo atrás. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha cerrado? Hace los ornillos, ¿no? Sí, quédale Hola, venimos ¿Por qué le habéis hecho eso a la estornora? ¿Ella es el nuevo? ¿Qué se juega? La vida es dura como la verdura ¿Pero te has pensado cómo se siente? ¿No habéis pensado cómo se siente? No, no me comas la olla ¿Tú por qué no has hecho nada? Y luego me empiezan a mí Pero estaba en el baño encerrado y te hemos preguntado y no has hecho nada Yo no me quiero meter en problemas Ya, pero es que si hubieras dicho algo no hubiera sido como parte del problema Pero ahora es como parte del problema, ¿vale? A mí me da igual, no me interesa Oh Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí Me encontré, lo viví y aprendí Cuando te pegas fuerte más profundo es el beat, sí Sigo bailando y escribiendo mis letras Sigo cantando con las puertas abiertas Atravesando por toda esta tierra Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta Hola, soy Dayanara y hago el papel de la amiga de Estef Nora Hola, soy Asaserey y he hecho el papel de Estef Nora Hola, soy Amar y en este capítulo hago de niña que ignora la protagonista Soy Gabriel y en este capítulo hago de cámara Soy Carolina y en este capítulo hago de directora Lo que he aprendido de este capítulo es que tenemos que acompañar a los que no necesitan Y he aprendido que a veces molestamos o decimos algo a alguien y no sabemos sus sentimientos Lo que he aprendido yo es el respeto y el compañerismo En este capítulo he aprendido que a veces hay que expresar sus sentimientos para sentirse mejor Impresar sus sentimientos muchas veces puede afectar Hola, soy Dayanara Que me siento apartada Ah, bueno Eh, atentos por favor La vida es dura como la verdura Este capítulo he aprendido que Ya no Ahora Esto pasa siempre Ya Es que no sé qué decir Muévelo, muévelo Ay, cuando lo pones arriba se ve Espera, dejalo para arriba, súbelo así Síguro, síguro, síguro Ya está Ay, 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 ay Gracias por ver el video.